Campos de arroz y trigo en el corazón de Punjab son el granero de Pakistán. A pesar de la creciente población, que puede aumentar hasta los 300 millones en 2050, Pakistán sigue siendo autosuficiente en términos agrícolas. Pero esta estabilidad se ve amenazada por el cambio climático. Las inundaciones son habituales y cualquier variación en los niveles del agua supone un problema para los agricultores, que se enfrentan a la pérdida de sus cosechas. Hay una deficiencia de lluvias monzónicas y además no se producen en el momento en el que las necesitamos. Cuando superamos la falta de agua es cuando empieza a llover. Pakistán está regado principalmente por el río Indo, que comienza en las montañas del norte del país, en la mayor reserva de hielo fuera de los polos. Aquí también están muy presentes las señales del cambio climático. Yaved Akhtar creció en estas montañas y ha sido testigo de los cambios en el paisaje, como aquí, en el glaciar Pasu. Ahora trabaja con un grupo de glaciólogos para medir el impacto del cambio climático. Cuando entre 8 y 9 metros de glaciar se derriten en un año, significa que la catástrofe está cerca. Necesitamos prepararnos ante la amenaza del cambio climático. Una amenaza que pone en riesgo a todo el país. Una de las regiones más vulnerables es la extensa ciudad de Karachi, en el sur del país, donde una ola de calor mató el verano pasado a miles de personas. Los suministros de agua de la ciudad provienen casi en su totalidad del Indo, pero hay dificultades para alcanzar incluso la mitad de las reservas de agua necesarias para los residentes. Y este no es el único desafío. Las olas de calor serán frecuentes en el futuro, porque las temperaturas de Karachi y de toda la zona costera están moderadas por la brisa marina. Y la brisa marina es inexistente cuando hay baja presión en la región del Mar Arábigo. Olas de calor, inundaciones, escasez de agua, el futuro se perfila sombrío para Pakistán. Pero en un país tan afectado por la lacra del terrorismo y con una gran crisis energética, los temas medioambientales casi nunca encabezan la agenda.